Profesor Roberto de Acosta, la jornada de hoy que se vive en Tranquera es una visita en este nuevo entendimiento, digamos así, entre las listas 29 y 25, Alianza. Vamos a pedirle que usted le cuente un poco a los televidentes de Tranqueras cómo se ha generado esta alianza. Bueno, esta alianza se ha generado un poco por... yo diría que es un proceso que vino desde las bases hasta la dirigencia. Una exigencia de la gente. En primer lugar, un pedido que se nos hacía constantemente de unión del partido. Y ahí salimos en busca de la unión del partido. Lo que, si bien en realidad no se pudo concretar en su totalidad, se concretó, sí, esta alianza, este acuerdo. A mí no me gusta llamarlo acuerdo porque acuerdo suena a algo meramente político, meramente electoral. Y esto es algo que va mucho más allá. Es una verdadera unión, una verdadera alianza, donde no solamente hay candidatos comunes, sino que hay fundamentalmente objetivos comunes, pero además de eso hay una tradición común. Es un poquito el ayer ballista que vuelve proyectado hacia el futuro con mucho más fuerza, con la dinámica, con la capacidad, con la inteligencia del ingeniero Guido Machado, como ya nuestro seguro diputado por el departamento, y con la figura del doctor Altivo Esteves, con su experiencia, con su bonomía, con su capacidad de comprensión y humanismo de las necesidades populares en la intendencia. Y todos ellos rodeados, en definitiva, por un gran equipo, un equipo nuevo, un equipo depurado, un equipo de gente que viene a trabajar en serio, de gente honrada, de gente limpia, de gente que está dispuesta a jugarse por los ideales del partido, por los ideales de Rivera, por los ideales, en definitiva, que son aquellos que conforman la filosofía política del vallismo. Se nota que hay una marcada diferencia de edad entre los candidatos que aportan cada lista. ¿Eso es positivo, la experiencia de uno, la experiencia del otro, o es negativo que haya diferencia de edad? Bueno, yo creo que esto es un proceso ya de transición. Pero te diría, valga el mal ejemplo, la comparación, que la figura de Odair, con sus 30 y pico largo de años, en la selección de Rivera, es fundamental, junto a otras figuras nuevas, como Britos, como Nogueira, como todas esas muchachadas, como Serna, que están jugando. Y en política, o en todo equipo humano, pasa exactamente lo mismo. Solamente el impulso y la fuerza de la juventud tiene que estar acompañado por la experiencia, por la hidalguía, por eso que solamente enseñan los años, que comúnmente nosotros decimos, lo tienen los mayores. Y que al doctor Esteve, justamente, le sobra. Vamos ahora a un tema que ha acaparado la atención, no solo del departamento, sino que ya tiene connotaciones nacionales. Se refiere a una denuncia efectuada por usted hacia la persona del presidente actual de la Junta Departamental. ¿Cómo se generó también el conocimiento suyo hacia ese problema? ¿Y hacia dónde apunta exactamente la denuncia? Bueno, la obligación de todo hombre público, que yo me considero así, por haber sido candidato político, por haber ocupado cargos de gobierno en reiteradas oportunidades, es la de velar por la gestión de gobierno, aunque no estemos participando de él o no tengamos un cargo público. Y en este caso hay una connotación de implicancia en un proceso de falsificación ideológica y material de documento público por parte de un director de escuela, pero que coincide que esa falsificación de notas, de notas de descargo de gastos, coincide con que se da en la figura del director de una escuela, pero que además es el presidente de la Junta Departamental de Rivera. O sea, el presidente del órgano legislativo, que tiene dos aspectos que a mí se me ocurren fundamentales. Uno, maneja rubros importantísimos, mucho más que la escuela 145. Y si ese defecto ya se dio en términos de los rubros de la escuela, mucho más peligroso es en cuanto al presupuesto municipal del cual este señor es ordenador primario. En segundo lugar, entendemos que como hombre público, el edil tiene la obligación de una conducta honorable, porque él representa a la población, él representa no solamente al órgano, sino al pueblo de Rivera, siendo el segundo hombre del gobierno, o sea, el presidente del legislativo comunal. Por lo tanto, cuando llegaron a nosotros la denuncia que no la hice yo, sino que la denuncia la hace la inspectora Gladys Telagorri y el tesorero de educación primaria dentro de los parámetros de primaria, pero que esa denuncia parecía que tenía algo así como algo que la trancaba, que la frenaba, algo que no permitía que esto fuera adelante, porque hacía más de seis meses y no había resolución, ni a favor ni en contra. Entonces nosotros decidimos dar conocimiento público, dar conocimiento a través de la prensa que cumple en la democracia una función fundamental para que, digamos, este engranaje se moviera, como tú bien dijiste, se movió al punto de que hoy es un escándalo nacional tal vez de proporciones iguales al de la Juanita y que sin duda va a terminar con la renuncia, con la caída, con la prisión, con el proceso, no sé, de este señor que evidentemente ha cometido delitos y que por más que hoy ataque para defenderse, haya intentado crear una cortina de humo, implicando hasta al propio ministro del Interior que hoy lo salió a desmentir, digo, ha intentado crear una cortina de humo para tratar de diluir el tema, para tratar de poder defenderse, pero va a terminar sin duda en su caída y en un procesamiento a través de la justicia porque nosotros creemos y confiamos en la justicia uruguaya. El maestro Valentín Leal, desde su banca en la Junta Departamental, lo acusó a usted de determinados defectos personales, digamos así, se refirió a violencia, se refirió a su trabajo en el organismo de OCE. ¿Usted qué le contesta? Bueno, le contesto como contestó el doctor Altivo Esteves. Le voy a tomar las palabras de él como las palabras mías. Viniendo de quien viene, no merece entrar en polémica, pero también le voy a decir una cosa, que está en manos de mis abogados para que se le haga un juicio por difamación e injuria, porque él también tendrá que responder frente a los agravios personales gratuitos que ha hecho no solamente a mi persona, sino a instituciones del medio que es mucho más grave. Porque la persona de Roberto de Acosta no importa ni significa nada. Lo que importa es cuando se agravian, se atacan a las instituciones que son los pilares de la democracia. Muchas gracias. El que agradece soy yo.